Estos son los electes para la Copa América. ¡Vamos, Uruguay! El cielo puede esperar, la celeste no. Sergio Rochetti. ¿Uno más? Ok. ¿Santiago? Mele, estás ahí. ¡Vamos y vamos! El escenario está listo. ¡Franco Israel! Del Norte llegan noticias. Ronald Araujo. José María Jiménez. Matías Ville. ¡Vamos, Uruguay! Poniéndole sabor a la celeste, Lucas Olaza. Matías Olivera. Soy celeste. Asaltantes, combatentes, Sebastián, Cáceres. Pará, pará, pará. ¿Quién? Guillermo Varela. ¿Qué hace, zurdo? ¿Viste que está? ¿Que está quién, eh? Es un león, ¿lo decís? Ah, ya lo tengo. Naytan Nandes. Manuel Ugarte. ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, vamos, vamos! Desde los pavos ingleses llega con todo el glamour. Repartiendo desde el medio es Rodrigo Bentancur. Escuchame una cosa. El 15 ganó la 15 con el Real Madrid. Y ahora quiere la 16 pero con la celeste. ¿Quién lo para? Federico Valverde. Emiliano Martínez. ¡Dale que nos vamos! Llega la hora de presentarlo a él, para mí, el mejor. Nicolás de la Cruz. ¿Querías Copa América? Tomá, Giorgia en la Rescaeta. Agustín Canovio. Brian Rodríguez. La celeste es tuya. Chico, repica el piano al ritmo de Brian Ocampo. Tiene una banda mía que le aguanta el corazón. Facundo Pelitre. Un copocado más. Maximiliano Araujo. ¡Vamos! Por la ilusión de un país, Cristian Olivera. Darwin Núñez. ¡Vamos! ¡Sí! Luis Suárez. Un alto pérez. Un alto pérez de Más. Un alto pérez de Más. En el cielo seca la vez en el horizonte. Cristian Scrollаетsepecán. Un alto pérez para allá. Un aliado. Budejoram. Gracias.